Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Tramo 1, 36 kilómetros. Avance a la fecha 99%. Talleres y cocheras. Se continúa con el habilitado e instalación de estructura de acero para el torno rodero y la cabina de pintura. Terracerías 3. Se trabaja en el colado de la loza de soporte para la vía y se avanza en los rellenos del estribo donde inicia el viaducto 4. Viaducto 4. Se colocó el concreto en la primera fase del penúltimo claro del viaducto. Vía e instalaciones en Bitúnel. Avance 43%. Bitúnel. Se instalan las ménsulas de soporte para instalaciones de señalización, telecomunicaciones y control. Tramo 3, 17 kilómetros. Avance a la fecha 52.2%. Frente 2, carretera federal. Se colocaron seis columnas prefabricadas y un capitel en este frente. Obras complementarias. Se sustituyó el paso peatonal original en la zona de casetas por la interferencia con la obra del tren. Y se construyó una nueva estructura metálica con 63.43 metros de longitud, 6.50 metros de altura y 48 toneladas de peso. PIP la venta. Se concluyeron los colados de loza de rodamiento y parapetos del nuevo puente. Terminal Observatorio. Aquí se unen las líneas 1 y 12 del metro, así como la terminal de autobuses del poniente y paraderos de diversas rutas de transporte público. Es así que el tren interurbano México-Toluca dará servicio a más de 200.000 pasajeros diarios en mejores condiciones de movilidad. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.